La legislatura termina una etapa importantísima, pero inicia otra de gran trascendencia histórica, pues hoy, este 5 de febrero, también recibiremos las reformas constitucionales prioritarias del Ejecutivo Federal. El Parlamento estará más vivo que nunca y lo que se creía intocable será evaluado por la sociedad bajo la pluralidad representada en el Congreso de la Unión. Esta es la mejor forma de festejar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por el Constituyente en Querétaro. Hace más de una centuria, claro, demostrando que no ha sido un monumento normativo, ni un fetiche histórico sin relevancia. Todo lo contrario, la Constitución mexicana fue un referente histórico, materializó un hito político, sirvió para organizar una sociedad compleja y hoy es un instrumento de cambio y transformación constantes.